Esa es la cabaña de la que está ahora en la casa Esa es la cabaña Entonces el frente Es donde están las seis cabañas Es donde están las seis cabañas Es donde están las seis cabañas O sea, esas son las hijitas que buscó María de Eugenia Esa es de ahí Lo que pasa Lo que pasa es que este lago Tiene más entradas y salidas Que la guía Ay, mi pelo ¿Por qué? ¿Vos hubiera jurado que la islita que veíamos De la costa de los pies? No, no, aquí allá con la costura Hola Ay, María Eugenia Por favor, dame un presión Apoyado contra ahí con el niño No, pero igual acá lo encontramos ¿Vos no estabas contenta que mamá te quería filmar contenta? Estabas contenta con tu papá, ¿no? Ay, pero tan contenta